Jamás te dejaré, jamás, por nada Aunque pienses lo que pienses, aunque digas lo que digas Aunque hagas lo que hagas, jamás te dejaré, amor Lo juro, aunque no tengas pasado, aunque no tengas presente Y aunque no tengas futuro Y es que me importas tú, casi nada Que yo no sé vivir Si tú me faltas, es que no hay nada que pueda separarnos Y tú sabes por qué Jamás te dejaré, jamás, mi vida Porque solo tú me amas Porque solo tú me entiendes Porque solo tú me cuidas Jamás te dejaré, amor De veras Aunque fueras mentirosa Aunque fueras otra cosa Aunque fueras lo que fueras Y es que me importas tú, casi nada Nunca yo no sé vivir Si tú me faltas, y es que no hay nada que pueda separarnos Y tú sabes por qué Y tú sabes por qué Y tú sabes por qué Y es que me importas tú, casi nada Y es que no hay nada que pueda separarnos Y tú sabes por qué Jamás te dejaré 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 Jamás te dejaré